Detor X70 vs S2 BMG-01 En este Versus te vamos a presentar las características a detalle Y te vamos a decir cuál es el mejor y además cuál es el peor para este 2024 Amigos, locos, juegos, autos, ¿cómo están? Gracias por estar como siempre en este video donde decimos las cosas más bien con sinceridad Nada de publicidad sino con sinceridad Y esta vez estoy como siempre con mi amigo Rolando Reynoso Manuel Escape ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? Amigos, bienvenidos a un programa más Pues sí, copa, el día de hoy tenemos un Versus Pero antes de esto, vamos con nuestros auspiciantes Aquí, desde este lindo lugar, Chopin Mundo Un lugar muy simpático para visitar Cúmpranos ya, cómpranos ya No se olviden amigos de que las cámaras de Drive Partner van a tener tu auto siempre seguro Buen respaldo técnico, la mejor calidad precio Y además tienen garantía Que es lo más importante Así que no se olviden que los muchachos de Drive Partner Siempre van a tener lo mejor de lo mejor para tener tu auto siempre seguro ¿Usted es ecuatoriano y quieren prender en su taller automotriz? Pues Ignis es la respuesta Y es que ellos tienen de todo para todo dentro del tema automotriz Tienen repuestos, escanes, capacitación, la mejor calidad y precio Y además son importadores directos Así que a sacos, si estás buscando algo, Ignis lo tiene Compa, este video sí que tiene sus características bastante peculiares ¿Por qué es un duelo de entrepatos? Es como sería un verano Es como sería, hoy día vamos a probar platos en chifas Y ver cuál es el mejor, cuál tiene la mejor solución Empecemos con el Jetur X70 Este vehículo dispone de un motor turbo 1.5 150 caballos de potencia 210 Nm de torque 5 Velocidad, recuerden que es la caja automática, la más básica Euro 5 y debe utilizar gasolina super Ahora, el consumo de gasolina de este vehículo Pues parte desde los 11.3 km por litro Que en relación por galón sería 45 km por galón Específicamente hablado Sí, y si vamos a G01 Yo le tengo que decir que es un motor 1500 turbo Que ahora los chinos le ponen, aquí tenemos el mismo motor Porque los chinos le ponen el mismo motor hasta la precipita Con una potencia de 154 HP 230 Nm de torque 6 velocidades más reversa de transmisión manual 16 válvulas, es PVT Y también hay que decir que este auto también tiene que utilizar gasolina super Y como dato interesante en pesos, por ejemplo Pesa 1560 kg Este dato es importante porque En el caso de Jetur Amigo vimos que pesaba también 1560, 1570 kg Es decir, los dos Pesan lo mismo y tienen el mismo motor Ahí ya donde vamos Por eso también queríamos llegar a esa parte Es porque los consumos de combustibles son muy parecidos Rontan los 45 km por galón El auto es muy trago para decir para el segmento Gasta mucha gasolina Y de hecho es lo que más se quejan sobre todo del G01 ¿No es cierto? Recordemos que el Jetur X70 es una filial Es una submarca de Chery Este postrazo también sería para el Chery Tiggo 7 Pro Exactamente Iría prácticamente con la misma motorización Y sí, el mismo peso Y o O coincidencia También se quejan en el Tiggo 7 Pro Del consumo excesivo de combustible No solamente lo hemos hecho Pero cuando lo analizamos La gente en los comentarios decía Sí, a mí me consume mucha gasolina Pensé que solo era yo Sí, sí Entonces sí Realmente estos autos en motorización Tienen lo mismo Y sí Llévense ya de por sí Que estos autos son 10 pulgadas El recondicionado Auto hold Control crucero TPMS para las ruedas Si puedes saber cuánta presión tiene cada una de las rueditas Si abates la tercera fila de asientos Tienes una capacidad de 438 litros Y si es que abates la segunda y la tercera fila Tienes una capacidad de 1260 litros Y ese dato es importante El Jetur X70 es de 3 filas de asientos Sí, correcto Porque ahí por ejemplo tenemos una diferencia Porque el equipamiento del X01 no es de 3 filas de asientos Es nada más de 2 filas de asientos Tiene además pantalla de táctil 10 pulgadas Desenido electrónico Pantalla de instrumentos digital de 12.3 pulgadas En la versión más equipada Freno de mano electrónico Que es algo a resaltar de este modelo Interesante Porque solo lo había visto en Ford por ejemplo No muchos lo adaptan en el freno de mano electrónico Últimamente un poco más pesado Pero sí sorprende mucho que utilicen en la versión más equipada del X01 Y además obviamente aire acondicionado La que acuera amigo Son 570 litros Y aquí si hay algo que decir ¿Qué tal todos los dos? Pues Que dividen con la pantalla grande Y para que veas Y no puedes usarla para nada tampoco Porque tampoco es que tiene Tanta compatibilidad como debería Con las marcas internacionales Bueno, en la actualidad En la actualidad ya existe un dispositivo Sí, hay gachas que te llaman Que le puedes poner Y de esa manera funciona de manera correcta Pero eso tiene que ya venir de fábrica señores ¿Para qué están emitiendo más billetes? Nos pasó con la Maxus La TCZ Que en la final tenía la gran pantalla y todo el tipo Pero en la final el flag ya Para nada Mala calidad No tiene compatibilidad Los sirvan Entonces también es el tema Pero es lo mismo de siempre Y también van a tener que Obviamente como sucede con los chinos Que los materiales no van a ser de la mejor calidad En ambos casos Porque son SUV Que no son hechos para durar Como diríamos Porque hemos visto los precios Que presentan en China Versus a lo que le meten aquí El precio de mercado En la calcula bien Lo que tiene así es que 570 litros Este versus los 438 litros Tenemos una diferencia constante De que en caso del G01 Aquí hay que darle un punto más Porque tendríamos una escuela más grande En el caso del G01 Pero también hay que ver ahí Si están buscando pasajeros Creo que el tema del equipamiento Ahí sí hablamos de que el G2 se lleva Porque tiene tres filas de cientos versus dos Así que ahí tendría que ver Más espacio en Cacuela el G01 O si están pensando en más personas Tener una familia más extensa El X70 podría ser el ganador en este caso Sí Vamos al tema de seguridad Amigos Sí La seguridad es importantísima En este tipo de vehículos Pero ya saben Cómo es el tema de los chinos Hay algunos chinitos Que les meten dos bolsitas de té Otros que le meten cuatro Otros que solamente le meten Ahí como que para amagar Pero ya saben Y a veces les quitan Hasta les quitan Les quitan aquí Sí Porque hay veces que hay que decir Porque para lo que te venden en China Sí, sí Es completamente diferente Ya hemos discutido acerca de ese tema No es lo mismo lo que te venden en China Que lo que te venden en Latinoamérica Y para mí Hasta yo tengo que decir La culpa no es de los chinos La culpa es muchas de las veces De los que tienen la marca De los consumidores De aquí en Ecuador No, y de los que tienen la marca Aquí en Ecuador Ah, claro Que le terminan quitando cosas Que terminan comprando Un precio más bajo O lo más bajo que puedan Y venderle aquí a precio de mercado Para mí ese es el gran problema Sí Amigo Vamos al tema de seguridad Pues este vehículo Consta de dos bolsas de aire Para la versión base Y para la versión De mediana calidad Es decir La LAMP Semi-Full Dispone de cuatro bolsas de aire ¿Ya? Antiajes y sofisticos para niños Asistentes de pendiente A, B, S, E, B, D, E, B, A Control de estabilidad electrónico También asistencias electrónicas Y cabe mencionar Una falta de repuestos En alta rotación Esto quiere decir Como tienen Un repuesto Digamos Sale el J, T, U, R, X, 70, 1 Después sale el 2 Después sale el 3 Después sale el 4 Y vaya a ver En este momento En este momento En la lista que les voy a dejar aquí Cuánta variedad tiene Si te chocaste En la versión Semi-Full O Full O la versión intermedia Pues tendrás que esperar Repuesto durante Un buen tiempo Que te llegue de Ani Baba Cosa que pasa bastante En los Chiris Y ahí amigo Por ejemplo Te voy a decir El G-01 Tiene dos Airbags Cuatro frenos de disco O frenos de disco Las cuatro ruedas Frenos ABS Más DVD Asistente de pendiente Dirección electroasistida Cámara de reversa Y sensores de reversa Realmente sí Básicamente es un equipamiento Similar En ambos casos Pero como tú dices En el caso del Jetur Pues tienes la posibilidad De aumentar Airbags Según la versión Pero el problema En cambio Como tú dices Tienes que hablar Sobre el tema De versiones O de sacar demasiadas versiones Hace que ya El problema De los repuestos En las marcas chinas Se agrave todavía más Sí Y hay que decirlo O sea Es un problema De alta rotación Porque si es que En las marcas Ya nos están metiendo Este tema De los vehículos Que van a llegar Una versión Otra versión Otra versión Y es lo mismo Que está pasando Con los vehículos De Kia y Hyundai También Yo ya me perdí En el tema del Accent Con eso te digo todo O sea yo el Accent Chuta ¿Cuándo nos quedamos Del Accent? Es que es por marketing Sacan versiones Sacan versiones Más seguido Pasan con el Sonet También por ejemplo También con el Sonet Exactamente Están sacando versiones Más seguidas Con faros nuevos Con el faldo nuevo Con facelift Completamente renovados En caso de un choque Vas a tener que esperar más Porque son uno de los nuevos Y es un problema Amigos Vamos al tema Así Punto caramelo El precio Lo que a la gente Le encanta ¿Por qué? Porque a la gente Compra lo más barato ¿Por qué le gusta A la gente El carro chino? Porque es barato ¿Por qué le gusta El carro chino A la gente? Porque dice Este carro Me cuesta 19 mil dólares Pero me viene Con todo lo de ley Claro Pero ahí viene El problema Que después No mantenimiento Motor Y etc Bueno Ustedes ya saben La historia Cómo funciona Esta situación El precio De este Jeture X70 En versión base Es de 19 mil 633 Con 93 centavos Pero aquí Hay algo bastante peculiar Que ya lo mencionamos Al inicio del programa Conto Es el tema De los precios Y cómo manejan Las diferentes compañías Esta situación De precios Claro Porque a la final Tenemos que decir Que en el caso Del Jeture X70 Por ejemplo Nos encontramos Que tiene tantos Distribuidores Que el precio Varía 22 19 Va a 23 Y si no se sabe Una versión Tiene algo Que el otro No tiene Otra sí Y es el problema Que hemos dicho Que a la final Sucede De este tipo De marcas chinas Que a la final Ha sido una oportunidad Para que muchos Se lancen A la venta De vehículos Porque nosotros Sabemos que acá En Ecuador Es un monoponio Cerrado Donde la mayoría Ya tiene ciertas Marcas Y nadie más Puede vender Esa marca Y las marcas Chinas Han sido Esa oportunidad Para que muchos Empiecen Con una especie De digamos Emprendimiento Por decirse así Empezando a vender Las marcas chinas Y eso también Ha sido la raíz Para el debate El sistema Que el sistema Posventa Que aquí en Ecuador Ha sido Terrible Terrible En varias marcas Por no decir En todas las marcas Chivas Sí Y amigo Para decirte Por ejemplo Contrastando el precio Es el SWM G01 En el board Cuesta $19,990 En la versión Luxury La más equipada Cuesta $21,990 Y la versión Que sacaron Recién La G01F Cuesta $22,000 O sea La final Este Entre la Luxury Y la G01F Hablamos de $10 dólares De la versión Sí Imagina $10 dólares Que cuesta el faldón Porque el faldón Ese que nosotros Hablamos Vayan a ver el video Que en Alibaba Cuesta muy poco Ahí está El tema Es nada más Acoplado Faldón Y con eso Te puede dar Una versión Nueva Amigos Vamos al tema De conclusiones Básicamente En conclusiones Yo te diría Que yo miraría Por el G01 Pero hay que decir Que yo lo recomendaría Comprar ninguno De estos dos Me parece Que tienen Mala reventa Mucha depreciación Falta de repuestos El consumo Es excesivo Tienes que ponerle Gasolina super No es un auto Que te va a durar mucho Y peor si te lo compras Luego y a crédito Terrible No, gente Te diría muy mal Pero si lo vas a comprar Cualquier de los dos Ya está decidido Porque hay gente Que solamente Ya está decidido Y espera ya Que le digas ¿Cuál de los dos? ¿No es cierto? Yo me iría más Por el G01 Porque parece A mi A mi A mi apreciación Yo me voy un poco más La posventa Quizás está un poquito Mejor en el G01 Que en el caso Del G2 El G2 Se vende con muchos Distribuidores Y la posventa Está bien compleja Y además Me preocupa mucho El tema de los precios ¿Por qué? Porque en el G70 Los precios Van variando mucho Entonces el día de mañana Ahorita te cuesta 19 de mañana Pepito sacó Y ahora cuesta 16 Y ahora te jodiste Porque ahora tu carro Vale menos Y no te vayas Mañana sacan la marca Porque ya Pepito ya no quiere vender Y ahí está el problema Amigo no te vayas Tan lejos Mijo ¿Qué pasó? En 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 videos de TikTok Que son muy populares Acá en En Ecuador Pues Te sacan la marca De lo que comúnmente Te cuesta 19 mil dólares Precio remate 12 mil dólares Placas Machanda Placas Esmeraldas Esmeraldas Entonces La cosa Sí está un poco Más complicada En el tema De la reventa Sí Ahora Porque eso pasa También porque En las provincias No pueden venderlos Y los traen a Quito A vender Sí O ya tuvieron Del problema Ya tienen fallas No saben cómo Solucionar en provincia Y vienen a Quito O a Guayaquil Y los empiezan a vender También ¿Suele pasar? Suele pasar Sí También es cierto Pero al final También yo tengo que decir Algo mismo Por ejemplo En el tema Hay que decir En el tema De motor Tenemos un motor Parecido Consumo de motor En ambos casos Parecido El peso es parecido O sea la relación Peso-potencia En ambos es igual Va a consumir Mucho combustible Tiene que usar super En la seguridad Me parece que está Un poquito mejor Por lo que ofrece El jet A pesar de que te cueste más Para que tengas Más seguridad Y en el equipamiento Si me parece que hay Una cosa Media compleja Porque tienen Sistemas de contenimiento Parecidos Ofrece casi algo En equipamiento Pero Me gusta más El tema Este De que tenga Tres filas de asientos En el caso del jet Aunque puede ser Algo que puede ser algo Digamos en contra Porque es turbo Y que el auto Este muy pesado En las cuestas de Quito Con tres filas de asientos Ese auto va a morir El otro tampoco se salva El otro tampoco se salva Pero tiene solamente Dos filas de asientos Ah bueno Eso sí Entonces ahí hay una contra Porque digo A ver Está chévere que tenga Ese tema de las tres filas de asientos Pero En cambio El otro no lo tiene Tiene más espacio En baúr Entonces la gente Que esté buscando Un mayor espacio En baúr El G-01 Puede ser la opción Pero yo Me parece absurdo Porque seguramente La gente que nos va a decir No es que tiene Tres filas de asientos Yo me voy con ese Porque este no tiene Entonces me parece Que para mí El plus en equipamiento Yo creo que las lleva Ganando el jet Ganan mucho más El equipamiento Que el G-01 Muy bien Y pues el precio Son lo mismo A ver si me parecen hermanos Porque tienen Son muy parecidos Y como dato especial Estos dos autos Siguen manteniéndose Dentro de los 5 SUVs Más vendidos En el país Eso sí El G-01 Es lo único Que ganaría La batalla Sí Yo creo que sí Si me preguntan a mí Así que el ganador Sí el G-01 Porque el jet Tour X-70 De que está guapo Está bien guapo el carro De hecho el diseño El diseño gana En el G-01 Sí Pero el problema Que las asistencias Todo lo que es El sistema eléctrico Mayor tecnología Mayor equipamiento Después vas a tener FASOS En cambio el G-01 El G-01 Perdón No vas a tener Tanto problema De que también Tiene los problemas Pero no tanto como este Pues sí Suele pasar Sí Suele pasar Sí Así que amigos Ya saben El ganador Creo que fue el G-01 Tiene una mejor post-venta Y además de eso Como digo Tiene menos cosas Que puedan fallar Quizás ese sería el tema Como para Decir ahí Ambos pueden fallar Pero Y sobre todo Ya vayan poniéndose En la cabeza Que si van a comprar Estos carros Guarden mucho presupuesto Porque la gasolina Está cara Y va a subir Y va a subir más Y este es Súper Y va a costar Amigo Aquí terminamos el video Sí 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 Compa Gracias a nuestros Auspiciantes Amigo No se olviden De quedarse acá En Chaupimundo De venir acá Chaupimundo Tienen un lindo lugar Y está acá cerca De la mitad Del mundo También Pues cómpralos Ya Como saben amigos Los amigos de Drive Palmer Tiene su auto Siempre seguro Y así que ya saben El respaldo técnico Y los mejores Calidad-precio Del país Para ver su auto Siempre seguro Usted es ecuatoriano Usted es ecuatoriano Y quieren vender Su tallera automotriz Ya saben que los amigos De Ignis Tienen toda la solución De todo para todo Dentro del sistema O dentro del tema Automotriz Importadores directos Tienen la mejor realidad Calidad-precio Y obviamente yo creo Que si ustedes están buscando algo Yo creo que los amigos De Ignis Lo tienen Gracias amigos Por quedarse hasta el final De este video Y no se olviden De suscribirse Darme like Y además de eso También pueden suscribirse Por un dólar vez A ambos canales Así que bueno Aquí nos quedamos Y terminamos este video Espero que les haya gustado mucho No se olviden dejar Sus comentarios también Ahí abajo Por cuál de estas opciones Están pensando irse Sí, 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 sí Señores ya saben Nos vemos Para la próxima Nos vemos Bye Adiós 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 Adiós